Música Estas actividades son muy provechosas dado que son disciplinas que normalmente no se conocen, por ejemplo hay muchos jóvenes que están acá compitiendo que lo pueden ver todos los días en los metros, en los parques o en cualquier lugar entrenando y sin embargo representan al país en Colombia, en República Checa, otro en Japón, entonces hay jóvenes con mucho talento que es importante esta vitrina y este espacio que nos entregan ustedes como la Florida para nosotros. Que la Municipalidad de la Florida nos esté ayudando con esto es de mucha ayuda y la verdad me agrada bastante porque es divertido estar con los chicos armando cubos, compartiendo técnicas, consejos o simplemente haciendo cosas que hacen los amigos. Bueno, estas dos iniciativas, el Florida Freestyle y este minicampeonato y exhibición de Rubik tiene por objetivo básicamente poder visibilizar disciplinas e intereses de los jóvenes aquí en la comuna de la Florida en conjunto y organizado con organizaciones locales. Bueno, esta es la segunda vez que realizamos el campeonato de freestyle, el Florida Freestyle y es primera vez que hacemos un evento abierto de Rubik y podemos invitar a la comunidad a que se acerquen y conozcan la disciplina de primera fuente con los capos del Rubik e incluso aquellos que lo arman con los pies. Gracias por ver el video.